Dentro de los muchos programas que podemos encontrar en UREX, nos llama la atención el recolector de trabajos, que permite recolectar justamente los trabajos del alumnado sin necesidad de estar conectados constantemente a Internet. Entonces, ellos sencillamente ponen el trabajo, lo envían a la carpeta del profesor que se ha programado anteriormente y así pues funciona, pueden ser distintos profesores, distintas carpetas. Dentro de la rama de ciencias y matemáticas, que a mí no me es muy útil, puesto que soy de letras y bueno, alguna cosilla hago, pero evidentemente tiro más por otro sitio. Tenemos de la familia LibreOffice el MAZ, que es lo que sería el Excel, que está a la hora de calificar, pues va bastante bien. Tenemos el Marble, que nos va a servir, por ejemplo, para hacer rutas o en mi caso serían rutas literarias. Algunas novelas tienen un recorrido muy claro y un paisaje muy importante. Por otro lado, tenemos el Stellarium, que es como estas apps, como para ver las constelaciones, que en mi caso no es particularmente interesante. GeoGebra, que tiene que ver con geometría, algebra y cálculo. Para mí poca cosa. Igual que el KIG, que es de geometría. Genu, solfeo y percepción musical, que este quizás para que juegue mi hija, pues mira, le puedo ver la utilidad. Hace ejercicios como para desarrollar el oído musical, de esos que me parecen muy interesantes. Luego tenemos el J-Click. Aquí ya empezamos el tema de las cosas que a mí me interesan. Además, porque en la misma página web puedes buscar actividades, entonces hay muchísimas actividades que ya están hechas y esto sirve pues como para hacer jueguecitos y actividades de aprendizaje. El Tux Math sería para aprender matemáticas y tiene forma de videojuego. El Tux Paint es el Paint de toda la vida de Windows, pues como para hacer dibujitos como bastante simples. Luego dentro de lo que sería la rama de infantil y primaria tenemos el Child's Play, que sobre todo tiene mucho que ver con la percepción visual y con la memorización, por supuesto son juegos, porque estamos hablando de una etapa en la que todos son juegos. Tenemos el Gecompris, que también es entre los 12 y los 10 años y que está diferenciado con estrellas amarillas o rojas, las rojas para la última edad y tiene pues una serie de juegos como de todas las asignaturas. Omnitux también, imágenes, sonidos y textos, números, escritura, arte, geografía. Voy a llegar a los 3 minutos. Luego tenemos el Pisic Catch, que a mí personalmente no me interesa, justo por la edad a la que está dirigido. El Reelie, que sería de trenes, que tampoco le veo mucho tal. El Tux Type, para que aprendan mecanografía. Y luego para aprender lo que sería programación, tenemos el Labi, tenemos el Scratch, que sería programación en este caso visual. Y para lo que más nos interesa, creación de recursos digitales, tenemos el Excel Learning para hacer jueguecitos, tipo el Hot Potatoes, que también está disponible para Windows y que yo creo que a estas alturas todos conocemos. Deberíamos conocer, es rellenar los huecos, crucigrama, sopas de letras, ese tipo de cosas. Ya me pasaron los 3 minutos. Y luego, el más interesante, para mí, sería el Epoptest, para manejar los ordenadores de los alumnos. Con esto le podemos bloquear la pantalla, si queremos que nos hagan caso, les podemos mandar un mensaje personal, si no queremos decirle delante de todo el mundo, por favor, guárdate el móvil. Podemos abrir aplicaciones, es que este ordenador no tiene el Paint, bueno, el Paint, que este ordenador no tiene el Audacity, pues coges y lo abres. Le puedes apagar los ordenadores, se lo puedes reiniciar, toda una serie de cosas. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias. Gracias.